Es el año 1745. En la América Latina, el indio trabaja en las plantaciones bajo el palo implacable del mayoral. Sombras son la gente. Sombras son la gente. Plantación adentro, cámara. Es donde se sabe la verdad. Es donde se aprende la verdad. Dentro del follaje y de la espestura. Donde todo viaje lleva la amargura. Es donde se sabe, cámara. Es donde se aprende la verdad. Camilo Manrique falleció. Por golpe quedaba el mayoral. Y fue sepultado sin llorar. Una cruz de palo y nada más. Camilo Manrique falleció. Plantación adentro, cámara. Plantación adentro, cámara. Sombras son la gente y nada más. Camilo Manrique falleció. Plantación adentro, cámara. Se murió el indio Camilo. Por palos quedaba el mayoral.